La voz ya tiene a los cuatro finalistas que lucharán por hacerse con el primer puesto. El público demostró con sus votos quienes eran sus claros favoritos para conseguir ganar el programa musical. La gran final se acerca y solo puede quedar uno. Carlos Ángel Valdés, Inés Manzano, Julio Benavente y Karina Pashian medirán su talento en una gala de infarto muy esperada por los espectadores. El talent show de Antena 3 dio un giro inesperado en la semifinal, debido a que ninguno de los concursantes elegidos para disputar la final pertenecía al equipo de Malú. La choc se queda fuera del tramo a final del programa. De esta manera, Luis Fonsi, Pablo Alborán y Alejandro Sanz son los que tienen a parte de su equipo en la final. El finalista del Team Fonsi es Carlos Ángel Valdés, el joven que hizo gala de su gran talento interpretando Rise Up, canción de Andra Day. Asimismo, Inés Manzano que pertenece al equipo de Alborán sorprendió con una brillante actuación cantando el tema de Rihanna Diamonds. Por último, Sanz, llevará a dos grandes apuestas a la final, Julio Benavente y Karina Pashian quienes pese a pertenecer al mismo equipo han conseguido colarse en la final del talent. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!